Noticias relacionadas Borja, el joven condenado a dos años por matar a un ladrón, acepta los 80.000 euros de Vox. Se buscan 50 voluntarios con eyaculación precoz para probar un revolucionario aparato, un abusador de menores y el cuco, los nuevos clientes del abogado vetado. De lado de la manada la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 41 años acusada de matar a golpes a su padre mientras dormía y apuñalar a su madre la madrugada de este martes en Málaga. Los hechos sucedieron en la madrugada del lunes 15 de julio, en el domicilio de las víctimas en la zona de la Unión en la capital andaluza. Los hijos de la presunta homicida, dos menores, alertaron del crimen a sus familiares que avisaron a los servicios de emergencia sobre las 6 de la mañana. El hombre de 71 años tenía graves traumatismos en la cabeza causados con objeto contundente. Al parecer, ya que no presentaba heridas defensivas, fue atacado mientras descansaba en un sofá, según publica Diario Sur. Por su parte, la mujer presentaba una herida de arma blanca en la espalda, fue atendida por los servicios de emergencia en el lugar de los hechos y trasladada a un centro hospitalario aunque recibió el alta horas después. Según las primeras informaciones, los menores no habrían presenciado el crimen y se encontraron con la escena al despertar. La sospechosa fue localizada por los familiares, en estado de shock, en un polígono industrial de Málaga. No se descarta que la mujer sufriera un brote psicótico, fue trasladada al Jopsital Clínico y cuando recibió el alta fue detenida por la muerte de su padre y las lesiones a su madre. La investigación continúa abierta. Otro parricidio sucedió horas más tarde en Málaga. Otro parricidio tuvo lugar a primera hora del martes 16 de julio, cuando unos gritos alertaron a los vecinos de la avenida de las Caballerizas, en Málaga. Rápidamente llamaron a los servicios de emergencias, que acudieron a la vivienda, situada en el barrio de El Limonar, cuando los facultativos se personaron en el domicilio no pudieron hacer nada para salvar la vida. De la víctima, un hombre de unos 70 años aproximadamente, que, presuntamente, había sido asesinado por su hijo de 25, el joven habría apuñalado a su padre que presentaba heridas de arma blanca. Así lo confirman fuentes cercanas al caso, que han ratificado que el supuesto autor no se encontraba en el domicilio. Pero cuando los profesionales llegaron, hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres coches de policía local y dos de la Policía Nacional, además de una ambulancia. Pero no fue hasta horas más tarde, sobre las 7 de la tarde horas, cuando agentes de la Policía Local de Málaga y de la Policía Nacional arrestaron en la capital al parricida que, supuestamente, huyó en un autobús urbano perteneciente a la flota de la empresa municipal de transportes. ¡Gracias! ¡Gracias!